Visita Express aquí en Madrid, en el parque ni más divinos que de Martin Luther King Para grabar unos vídeos con esta maravillosa gente de Puma Así que vamos para adentro Os voy a enseñar las instalaciones que dejó mi antepasado Martin en la lucha de los coquitos No se me ve, eh La silueta un poco Os va a molar un montón porque el maldito camión no se va a callar nunca No, me vas a dejar grabar, ¿verdad? Que no me vas a dejar ¡Montenegro! ¡Sí, Montenegro! ¡Uy, posible de ver! Chicos, os presento las nuevas Yuma Futures del nuevo Up Pack Power Up Pack Con estas maravillosas botas voy a hacer unos retos increíbles con Kenty Si queréis unas como estas, Sprinter va a realizar un sorteo en Instagram Y encima estarán firmadas por el usuario más bello O sea, yo creo que con este sol tengo una aposta ¿No? ¿Sí o no? Espera, 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 no te muevas, no te muevas, no te muevas Así como saliendo de plano Te vas de plano, Coco ¿Me voy? ¿Aquí estoy dentro? Sí Chao, pendejo Aquí en la descripción tenéis el enlace directo al link del sorteo Así que, pasaros Yo iba a decir 3, 2, 1 Pero cuando me aleje de cámara vais a ver a la invitada especial ¿Os gustan mis dientes, mis sonrisas? ¿Qué? ¿Cómo andamos? ¿Todo guacho? ¿Todo poronga? ¿Eso existe o no? No, no existe Kenty Robles, bienvenida al canal Sí, de verdad ¿Segura? Segurísima Tal vez cuando acabe el reto no lo estés, ¿eh? ¿O también tú no? ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! Y al igual que yo, Kenty también va a sortear Las botas en Sprinter Pero firmadas por ella, obviamente Así que vamos a contaros el challenge que vamos a hacer hoy Primero de todo, os lo voy a presentar como debe Kenty Robles No, no, no Presenta a ti en tu cámara Hola, soy Kenty Robles Sí Jugadora del Límpico de Madrid Bueno, contigo, ¿habías acabado? Y de la selección mexicana El video de hoy consiste en que Ella me va a desafiar a mí Y yo la voy a desafiar a ella Haciendo 5 retos No, 6 Eran 5 o 6 Eran 6 Eran 6, ¿no? Pst Pero presenta a todos Penaltis Crossback Corner Olímpico Velocidad 1 contra 1 Y voleas Y voleas Son 6 Tú eliges los 3 que yo hago Y yo elijo los 3 que tú haces Perfecto Elige 1 De los que yo tengo que hacer ¿Volea? Vale, 3 tiros cada uno Tengo que decir, ¿eh? Yo te elijo el corner olímpico A ver, penaltis Velocidad En tu juego En tu campo En tu casa En tu face ¿Sabes qué? ¿Qué? Corner olímpico con los ojos montados ¿Y cómo le doy al balón? Oye, a ver Tú juegas en la selección mexicana Pero Pero que yo estoy en mi casa, ¿eh? Quiero decir Apenas juego al FIFA Elijo El 1 contra 1 Vale, 3 tiros 3 tiros 3 tiros ¡Vale! 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 Voy a intentar hacer algo magistralmente épico En plan Rollo escorpión O una cosa de esas ¡Vale! 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 Llega a entrar eso Y decir Que aquí te no me siento Que aquí te no me siento ¿Cuál quieres? Corner olímpico Primer intento Allá va Cuando quiera Dale con todo Menos con miedo Dale ¡Vale! 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 ¡Uy! Te quedan dos ¿Cómo lo ves? Lo veo negro ¡Oh! 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 ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Alto racista! Pero me ha dado risa Dale, dale ¡Esta la mete! ¡Esta la mete! ¡Uy! ¡Ayuda! Último intento ¡Oh! ¡Focusen! ¡Focusen! ¡No te creo! Y... Voy ganando 1-0 ¿Cuál eliges? Me toca Penalti No, penalti vamos a hacer una cosa Lo vamos a hacer en la pequeña Porque es que si no Nos va a ser imposible parar Penalti es un penalti ¡Ah! Yo pensé que el penalti como le llamamos nosotros Es tirar desde ahí Y darle al larguero ¡Ah! No, eso es el crossbar ¡Qué guay! En México Al penalti lo llamáis No, en México no Entre las compañeras El crossbar se llama penalti Me gusta, a ver Le voy a llamar penalti yo también It's my turn ¡Crossbar! Penalti, perdón Penalti No existe el crossbar Se le llama penalti Voy a hacer... Mira, voy a empezar de rabo Voy muy de flipado Y luego nada, ¿eh? No te asustias Voy a hacer feroz tío, no puede ser Me queda una Último lanzamiento Mira, 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 mira Esto es la gaza, la gaza de fe ¿Sabes? En plan como que, como que fluye Te queda uno contra uno Y velocidad ¿Velocidad cuál que es? Claro, velocidad sí que tienes que competir contra mí ¿Cómo competirse contra Vol? ¡Soy el hombre más rápido de la Tierra! ¿Te vale así lo que hacía? Así, da igual, da igual el perfil De fondo, de fondo, de fondo Te voy a decirte que en el barrio me llaman Coco Flash Flash ha vuelto ¿Quién marca? ¿Quién marca? Marca tú, marca tú Prontos ¿Cómo que prontos? ¿Cómo, cómo? ¿Qué vale? ¿Quiénes? Prontos, listos, ya Mi país, vale Vamos Prontos, listos, ya ¡No! 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 No me pensaba que iba a ganar ¿No lo vas a celebrar ni nada? No, no, soy cauta ¿Eres cauta? Ya te digo, te gano yo ¿Quieres que te enseñe qué hubiera hecho si hubiera ganado yo? Sí, ya me lo Te va a hacer replantear muchas cosas ¿Eh? ¡Woooh! 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 No soy yo, pero yo no practico todos los días ¡Extras! Eso sí, guíame dónde está el balón, ¿eh? Míralo y luego te pones la venda O sin carrerilla ¡Es verdad! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Qué buena! No lo tendrías que haber dicho, ¿eh? ¡No veo nada, loco! ¿Qué es esto, chaval? ¡Imposible, imposible, imposible! ¡Woooh! 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 ¡Primer intento! ¡Woooh! ¡Primer intento fallido! ¡Woooh! ¡Vamos a poner otro! Segundo intento Postura Ángulo de tiro ¡Pam! ¡Woooh! ¡Está la meta, eh! ¡Está la meta! ¡Y ojos pentados! ¡Allá va! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sí, sí, sí! ¡Woooh! 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 ¡De la vida, loco! ¡Me voy! ¡Ya está, loco! ¡Pilotudo! ¡Y porro! ¡Si me hago un insulto así guay! ¡Chincon! ¡Mamaguevos! 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 ¡Woooh! ¡Tujo ponder. ¡Tercer! ¡Y último tiro! ¡Ni empatarte! ¡Let's do it, Coquitos! ¡Ay, espé, que no acabo jurado! ¡Ah, ya va! ¡No! ¡Que mal! ¡Que mal! ¡Ay, Dios. Que pésimo! Un último reto Te he quedado uno contra uno Estabas grabando mis ojos azules, ¿no? Exacto, los ojos azules Bueno, no lo he visto nunca, ¿eh? ¿A que no? Último reto ¿Cómo estás? Congelada Sé que te ha congelado mi tiro con los ojos vendados Te he quedado un último reto que era de... Uno contra uno Tu fuerte es la defensa, ¿no? Esa dice Potencia mexicana Yo te encaro tres veces Si me la quitas Ya no Yo tengo que regatearla Y plantar el balón en la línea Y ella lo único que tiene que hacer es impedírmelo Si yo no planto el balón dentro... En la línea dentro de la portería He perdido Bueno, o sea, he perdido Gana ella Cuando quieras, ¿eh? Venga, empezamos ¿Ya? ¡Ah, qué miedo! ¡Wala, wala, wala, tío! Tú me que me sientes ¡Tío, pero déjame pasar! ¡Ah! ¡Hermano, como difícil, chaval! De loco, os te juro Mira, ¿sabéis qué juego contra el Barça español? Y contra equipos Tocha Te juro que es la primera... No lo escuches, no lo escuches Que te estoy haciendo la pelota Os juro que es la primera vez que me cuesta tanto O sea que no veo... No veo... ¡Wala! He echado de frente, es super... ¡Puta dama! ¡Segundo round! ¡Ya! ¡Me he liado, me he liado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Palizote! ¡Eh! ¡Espera, espera! ¡Ven, ven, ven! ¿Te gustaría fichar... Para la elite? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No me deja! ¡A mí me deja pasar! ¡No puedo pasar, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Esto es muerto Si que esto es desafiar al lateral derecho del Atlético de Madrid y de las elecciones mexicanas Estoy muerto, eh Ha sido chulo Ha sido explosivo Si entreno así todos los días Ha sido explosivo este último, eh Mañana quiero que damos para el treno Yo no voy a venir mañana Kenti, ya como me has dejado, es la primera vez en mi canal que tengo que cansarme tanto para ganar Y te juro que no es broma, eh Ha molado, tío, ¿te lo has pasado yo o no? Muchísimo El próximo en el campo de la letra Chulo está acá, va a joder Echame un ojo, chulo Adiós Adiós, adiós para hacer ¿Tienes algo que decir o no? Sí ¿Vale? Chaban de...